Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al informativo de la televisión comarcal del Jalón, un espacio de información local y comarcal tanto de la comarca Comunidad de Caratayud como de la comarca de Valdejalón. Arrancamos el informativo de hoy hablándoles del embalse de Mularroya, el cual está a la espera de tres proyectos, en concreto de obras de pavimentación por falta de fondos, unos fondos que se espera superen los 1,5 millones de euros. El municipio de Caratayud tiene en estos momentos redactados y aprobados tres proyectos en relación con las medidas compensatorias derivadas del embalse de Mularroya, según consta en la respuesta facilitada por el Gobierno Central a una respuesta formulada en el Congreso de los Diputados por la socialista Susana Sumelzo. Según el periódico de Aragón, las tres obras pendientes de realización, que alcanzan más de 1,5 millones de euros en total, se hallan pendientes de disponibilidad presupuestaria, tal y como se recoge textualmente en el texto remitido por el Ejecutivo a la diputada del PSOE. Todas ellas se centran en la pedanía de Envite de la Ribera. Se trata, en primer lugar, de un proyecto de pavimentación y renovación de servicios, saneamiento y agua potable en las calles Ermita, Molino y San Miguel, así como el acondicionamiento de la zona reunión de las calles de la Iglesia y una actuación en el Muro Calle de Val. El importe de estos trabajos asciende a 588.792 euros. El segundo proyecto de pavimentación y renovación de servicio hace referencia a la calle de la Aguilara Buja, la nueva y la del Val, por un importe de 584.331 euros. Y, finalmente, el proyecto 12-11 y la adenda 9-12 de pavimentación de las calles, adecuación de plaza y revestimiento del muro, está presupuestada en 393.677 euros. La declaración de impacto ambiental del nuevo proyecto de Mularroya estableció que no se podrán realizar actuaciones que alteren o destruyen las nuevas superficies de dentro de la zona especial de protección para las aves, hasta que no se encuentren operativas todas las medidas compensatorias. Este es el caso de Envid de la Ribera, donde hasta dentro de al menos tres años no se podrá realizar la actuación. Cabe destacar que, al no existir ningún documento o proyecto de restitución territorial de Mularroya, no existe un presupuesto para realizar las restituciones. Así, las distintas obras cuyos proyectos se van redactando se ejecutarán conforme a la disponibilidad presupuestaria de cada momento según recoge la respuesta del Ejecutivo. En el escrito elaborado por Susana Sumelzo, la diputada preguntaba cuál era la situación de las medidas compensatorias, a lo que el Ejecutivo respondió que en el momento actual solo se disponía de una serie de peticiones de los ayuntamientos de la zona. De algunas de estas peticiones ya se ha redactado el correspondiente proyecto con cargo a los presupuestos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. El objetivo es ir llevándolos a cabo en la medida en que lo permitan los fondos disponibles en cada momento en las cuentas del Estado. Las obras de Mularroya, que acumulan un gran retraso por problemas de adecuación a la legislación sobre la protección medioambiental, tienen como objetivo principal extender el regadío de la comarca de Valdejalón con las aguas del río Grío. Además de esto, las obras muy cercanas a la Autovía de Madrid se realizan en un estrechamiento de la antigua Carretera Nacional 2 en el antiguo Parque de Mularroya y han sido muy criticadas por distintas organizaciones ecologistas porque suponen destruir un área natural de gran valor ecológico. Con todo, la construcción de la presa y el vaso del embalse se hallan en una fase que se puede considerar muy avanzada. El Grupo Municipal de Ciudadanos en Calatayud pregunta al Gobierno Central acerca de la situación futura de la Academia de Logística. Según el periódico de Aragón, el diputado nacional de Ciudadanos, Rodrigo Gómez, ha pedido al Gobierno de España los planes concretos para el mantenimiento de la ubicación de la Academia de Logística del Ejército de Tierra en Calatayud. Se registró una pregunta la semana pasada para su respuesta escrita en el Congreso de los Diputados. Gómez manifestó su preocupación por el futuro de la Academia e insistió en la importancia y relevancia de su mantenimiento para la ciudad y para toda la comarca por la actividad que genera a su alrededor. Según el parlamentario, por el acuartelamiento pasan cada año más de 2.000 alumnos. Y también desde Calatayud se solicita que el legado judío se estudie en los libros de historia tanto de ESO como de bachillerato en Aragón. El historiador Álvaro López Asensio lleva varios años reivindicando la importancia de dar a conocer una parte de nuestra historia que todavía no se conoce ni se estudia en los libros de texto de historia de secundaria y bachillerato en Aragón ni tampoco en ninguna comunidad autónoma del Estado español. Por desgracia, tan solo aparece un párrafo sobre la expulsión de los judíos en el año 1492 pero no dedican ni siquiera un capítulo o lección a su legado cultural, patrimonial, lingüístico y gastronómico en sus más de 2.000 años de presencia en la península ibérica. También sería interesante conocer el desprecio, marginación y persecución que vivieron durante la Edad Media, un ejemplo pedagógico del pasado que ayudará a que nuestros jóvenes alumnos aprendan a convivir, respeten al diferente y superen los valores negativos de la intolerancia y violencia tan arraigados en nuestra sociedad. Por ello, Álvaro López Asensio pretende con la Asociación Tarbut Sefar de Calatayud que en las instituciones aragonesas y más concretamente el Departamento de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón impulsen y contemplen en los currículum y planes de estudios un capítulo sobre el legado judío en los libros de texto de historia de España que actualmente se imparten en Aragón. Asimismo, también que sea esta institución la que bandere esta reivindicación ante el Ministerio de Educación para que se haga extensivo al resto de las comunidades autónomas. Y a continuación les hablamos de la actualización de la Bolsa de Trabajo de Auxiliares de Ayuda a Domicilio. Según han informado desde la comarca Comunidad de Calatayud del 15 al 31 de enero del año 2018 está abierto el plazo de presentación de instancias para la actualización de la Bolsa de Empleo para la Contratación con carácter temporal de Auxiliares de Servicio de Ayuda a Domicilio en la comarca Comunidad de Calatayud. Esta Bolsa de Empleo irá dirigida a atender las necesidades que surjan en el servicio, ya sea por bajas, sustituciones, vacaciones u otras vacantes por necesidades circunstanciales. Según se recogen las bases publicadas en el Boletín Oficial Provincial número 82 de 13 de abril del año 2015 de creación de Bolsa de Empleo.